Hola, fabuloso amigos y fanáticos, esta es Sincronicidad, soy Nadia Shah, y esta es usted, Momento de Sincronicidad. Primero, yo quiero decir muchas gracias para ustedes aquí. Ustedes de mis fanáticos por mucho tiempo saben que es mi primer programa en español, mi primer programa, y yo aprendiendo español todavía, entonces muchas, muchas gracias por usted de ciencia conmigo y con mi español, ¿verdad? Muchas gracias. Pero estoy aquí en muy especial conferencia en Astrome, en Ciudad de México. Y fanáticos y amigos saben que BM por mucho tiempo, que me gusta mucho México, México es muy especial para mí, y que yo aprendo para mi espiritualidad también. Entonces, para mí es muy especial para celebración astrólogos de México también. Y otras personas tienen más conexión con esta tierra. Ahora yo muy feliz para Walter, Ann Leiker. Walter escribe muchos libros de astrólogo. Yo tengo un poco aquí conmigo aquí conmigo. El ritmo de los siete años, ¿ok? Y astrólogo horaria. Y astrología o leccional. Y leccional. Y Walter, bienvenida. Muchas gracias para usted aquí. Gracias, Nadia, por invitarme al programa. Y qué bueno que viniste hasta acá, a México, y a nuestro congreso que ya se está dando la tercera vez aquí en la Ciudad de México. Es un congreso de astrología. Y este, con mucho gusto podemos platicar y te respondo las preguntas que me hagas, ¿sí? Yo, gracias por usted, paciencia, primero. Porque yo sé, nosotros hablamos un poco hoy. Y yo sé que es mucho para mí que usted quiere hablar conmigo. Y quiere hablar conmigo en español para mi primer programa en español. Pero yo sé que usted ha exitoso mucho en el mundo de astrólogo, ¿sí? ¿Es bien? ¿Sí? Ok, gracias. Gracias. Entonces, quiero, yo quiero saber usted, ¿Cómo usted, cómo usted iniciar en astrólogo? ¿Y cómo usted tiene conexión? Porque yo sé que usted vive aquí en México por muchos años. ¿Qué usted siente que es conexión de México y usted y practicar de astrólogo de usted? Ok. Este, te tengo que decir que hace como más que 30 años atrás que yo comencé a estudiar astrología, era cuando yo, yo soy de nacionalidad suiza, entre mis 20 y los 30 años, yo viajaba mucho por muchas partes del mundo. Me quedé dos años viviendo en Brasil y ahí tenía yo el primer contacto serio con la astrología. Y cuando regresé a Suiza, eso fue en el año 86, me di cuenta que en la ciudad de Zurich, Suiza, había mucha posibilidad de estudiar la astrología de forma seria. Y durante tres años, dos años, más o menos, me metí a estudiar astrología de forma muy seria. Compré el libro, fui a todos los congresos posibles y después me mudé a México. Digamos, por una relación, relación sentimental muy significativa, me vine a México. Me iba a quedar tres meses, pero hasta ya son 25 años. Entonces, me quedé viviendo desde muchos años aquí en México y realmente la parte de la astrología, la parte profesional, la parte astrológica, pude yo desarrollar satisfactoriamente. Me dedico a dar consultas, es mi trabajo diario, doy clases de astrología dos o tres veces a la semana y desde ya varios años estoy escribiendo libros. Si quieres, podemos platicar un poquito de los libros que han salido últimamente. He escrito al principio libros de astrología básica, libros serios de astrología básica y últimamente me he dedicado más a temas más específicos. Uno de los temas es la astrología predictiva. Ya saben, la astrología se basa en un horóscopo que es un estudio para el momento de que una persona nace y se muerden ciertas y muchas condiciones de este ser humano, de su vida. Y también se puede ver cómo evoluciona la persona. Un horóscopo no es nada más estático, sino también tiene su dinámica. Una de las dinámicas es lo que llamamos el ritmo de los siete años. Entonces, en mitad más o menos de los años 80, cuando estuve yo estudiando astrología, me conecté con una escuela astrológica alemana y con un astrólogo que se llama Wolfgang Döbereiner. Y a través de él aprendí un método de predicción que es muy genial, que se llama el ritmo de los siete años. Y ustedes, aunque a lo mejor ni son astrólogos, ya se dieron cuenta que de siete en siete años pasan muchas cosas. Hipócrates ya se dio cuenta que el cuerpo espiritual y hasta las células cambian 100% de siete en siete años. Y para siete, siete años es Saturno, ¿no? Es una conversación, aspectos de Saturno. Bueno, es Saturno, es Urano y es Neptuno y es la luna progresada que hacen aspectos importantes. Digamos, Saturno de siete en siete años hace un aspecto difícil con la posición natal. Y normalmente son enseñanzas fuertes y duros. A los siete años es cuando entras a la escuela y tienes que confrontar el mundo real y tienes que salir de la casa, ¿no? Y así de siete en siete años vivimos momentos muy significativos. Normalmente entre 28 y 30 hay una crisis de vida, es el retorno de Saturno, pero hay otros momentos también donde el siete aparece. Por ejemplo, un ciclo de Urano es 84 años. Si lo dividimos en 12, nos da siete años para cada casa del horóscopo. Entonces, es un método donde, para los que saben de astrología, algo se comienza a cero años en el ascendente. A los siete años estás en la cuspe de la casa 12. Después vas a la 11. A los 21 años estás en el medio cielo y así vas avanzando, ¿sí? Por el horóscopo. A los 42 años llegas al descendente y te confrontas contigo mismo porque estás exactamente opuesto al ascendente. Es un momento que llamamos, en inglés se llama midlife crisis, crisis de los 40 en español. Hay muchos libros de psicología que hablan de esta época y en astrología es un momento que dijimos que el ritmo de los siete años se encuentra uno frente a sí mismo. Es la mitad del ciclo de Urano. Es la mitad de un ciclo de Urano y es el cuarto de un ciclo de Neptuno. Es la luna progresada hace una oposición y Saturno hace una oposición también. Entonces, son muchos factores que se cruzan en este momento. Y es normalmente un momento crucial en la vida del ser humano porque entre 42 y 49 hay mucha posibilidad de dar un giro a la vida. Y como pasas por la casa 6, que es la casa de la salud, hay que encontrar circunstancias más sanas en la vida personal y profesional. Así como síntesis de lo que uno se debe fijar en estos siete años. Porque tienes que tratar de estar sano a los 49, porque de 49 a 56 pasas por la casa 5, que es la fase más creativa de la vida. Y si no estás sano, no lo aprovechas bien. Y así vas sucesivamente, pasas por el horóscopo. Y vas paulatinamente activando todas las posiciones de la carta natal. Para muchas personas, crisis de 40, usted dice, este tiempo es muy bien y para otras personas es muy difícil. ¿Qué es posible para personas que es más fácil este momento de vida de crisis de 40? Correcto. Muy bien. Mira, primero, hay una crisis espiritual. Se tiene que redefinir sus valores y buscar y encontrar un nuevo camino espiritual. Muchos aeroplanes, pero el micrófono es muy bien. Pero, por favor, disculpa, nosotros. Subida de México, yay. Eso es un avión y los aviones en astrología lo relacionamos con urano. Sí. Es un uranazo. Ahora, en la crisis de los 40 se da un uranazo también, porque urano está opuesto a urano natal. Entonces, esto, después de la crisis espiritual, tenemos una crisis de creatividad. Y la persona, cerca de los 42 a 49, tiene que encontrar nuevas formas de expresarse creativamente. Si no lo encuentra, probablemente se va a deprimir, se va a resignar, se va a enfermar. Y nada más está esperando una jubilación que va a ser una miseria cuando él lo va a recibir. Otras personas, con el efecto de urano, se liberan. Como ya han juntado experiencias de vida, ya saben cómo y se independicen. Y trabajan para su propia cuenta. Y tienen un propio reino. Y ni se dan cuenta hasta que tienen 75 años. Y los otros nada más están esperando una jubilación que nunca llega, que nunca llega. Y cuando llega, tampoco no es lo que esperaban. Entonces, eso son como así unas ideas unidas al ritmo de los 7 años. Y es un método, según yo, muy genial que no se ha difundido todavía mucho en el mundo del habla español. En el mundo del habla alemán, incluso en inglés, ya se sabe de este método. El español, yo creo que soy la primera persona que ha escrito ahora un libro con este tema. Y es un libro que incluso explica la parte técnica matemática y que viene con muchos ejemplos. Aquí tienes este, por ejemplo, tenemos la carta de Jung. Tenemos el horóscopo de Jung y lo vemos de 7 en 7 años. Vemos todos sus pasos, sí. Y realmente cuando en el horóscopo de Jung se activó el planeta urano, no es que se divorció. Se separó de Freud. Y cuando más adelante se activó su sol en Leo, él fundó el Club de Psicólogos, que tenía mucho éxito en este entonces. Vienen horóscopos, por ejemplo, de que tenemos aquí. Tenemos la vida del Che Guevara. Se puede ver reflejando en el ritmo de los 7 años, bastante claro. Tenemos muchísimos ejemplos de varias personas. Tenemos, por ejemplo, la carta de Pancho Villa. Hicimos una rectificación de la carta de Pancho Villa a base de su biografía. Uno estudia la biografía del horóscopo y te das cuenta que ciertos planetas no están donde deben estar, de acuerdo al momento en el cual se activaron. Hicimos una rectificación y el horóscopo comenzó a funcionar. Mi colega Luis Michel Fox escribió incluso un libro sobre la vida de Pancho Villa y lo rectificó con este método. Es muchos cambios para personas cuando personas son más años. Pero yo sé que, por ejemplo, 21 es muy difícil para muchas personas. Para personas allá tienen hijos de 20 y 21 o personas allá tienen 20 y 21 y sientes muchas, muy difícil porque es llorando, es iniciar difícil conversación, aspectos. Entonces, ¿qué usted avisa? Mira, para los 21 se dan dos aspectos. Se da Saturno en cuadratura a Saturno y Urano en cuadratura a Urano. Primero se da el uranazo, que le llamamos. Entonces, la persona piensa, ya soy adulto, ya puedo, y sale de la casa. Y medio año está de regreso porque no tiene dinero. Entonces, frecuentemente se da esto. Pero entre 21 y 28 también es un momento de búsqueda donde uno puede encontrar su lugar en el mundo. Hay gente que va de viaje, como yo lo hice, y hay otros que hacen esta búsqueda y esa evolución en el plano académico. Entonces, es la casa 9 que tiene que ver con estudios y viajes. Y esa casa 9 es sumamente importante de 21 a 28 años. Y si tú tienes planetas adentro de la casa 9, esos se activan y te explican ciertos temas. Por ejemplo, en mi caso, el planeta Urano está un poco antes de la cúspida de la casa 9. La casa 9 llega a los 28 y a los 27 fue el momento que se activó mi Urano. Y es cuando yo comencé a estudiar astrología. Por ejemplo. Sí, porque Urano y Saturno es astrólogo. Bueno, sí, sí, tiene que ver con la astrología, claro que sí. Es el planeta actualmente. Actualmente decimos que Urano rige la astrología. La astrología tradicional decía que era Mercurio, que es el planeta que necesitas para descifrar los símbolos. El ritmo de los 7 años. Es muy bien, muy práctico para personas. Para personas que quieres aprender más. No importa, personas que son nuevos en astrología o personas que practican por mucho tiempo. Es siempre posible. Yo siempre dice que una vida es no suficiente para aprender todos en astrología. Tienes mucha razón, sí. Pero fíjate también es lo bonito de la astrología que no llegas tan rápido a un fin. Entonces tenemos, yo te digo, astrología en la actualidad del siglo XXI tenemos un campo abierto. En donde hay un campo abierto tan abierto como lo tenemos en la astrología. En otras áreas de la ciencia todo ya está estructurado. A lo mejor en el mundo de las computadoras ahí tenemos todavía algo abierto. Pero realmente la astrología, especialmente en este momento, es muy, muy importante. Porque en las últimas dos décadas tenemos acceso a los viejos textos. Antes no era así. Antes tuvimos viejos textos, pero esos viejos textos no eran bien traducidos. Desde los años 90 hay astrólogos que traducen ahora los viejos textos y corrijen todos los errores. Entonces en la actualidad estamos realmente frente a una situación de que la astrología no es nada más un misterio o algo que aprendimos de ciertos maestros dogmáticos, sino cualquiera puede conseguir los libros y comenzar desde la base a desarrollarse, puede decir, su propia astrología. Porque finalmente está la astrología con sus reglas y métodos, pero la personalidad del astrólogo, el espíritu de él, lo interpreta. Y esto cada uno lo hace de forma diferente. Y esta cosa, yo creo que esta cosa es, personas gusta. Que es una vez posible, tiene, confía más en persona. Es confiar en persona, es todo. Sí, hay mucho más conocimiento de sí mismo y eso aumenta después la confianza. Walter, muchas, muchas gracias por este momento con usted, por este momento usted aprender, nosotros aprender de el ritmo, enseñar, enseñar el ritmo de los siete años. Y muchas gracias para usted. Paciencia conmigo y mi español. Claro, sí, te tengo paciencia. No, muy bien tu español, claro que sí. Y si hay una duda, me lo haces la pregunta en inglés, a lo mejor también me hubiera sido. Pero muy bien, sí. Muchas gracias. Y muchas gracias para ustedes aquí, para celebración de Trabaja de Walter. Y usted aquí para celebración de astrólogo en México también. Y claro que sí, muchas, muchas gracias para usted, paciencia con mi español también. Nos vemos con cuidad.